Hace unos meses, nuestros amigos de Promotronic nos enviaron la Nanlite Forza 300 para probarla y la verdad es que esta luz no se va a ir del estudio. Mi proceso de la fotografía empezó desde otras áreas. Al inicio estaba más relacionado con temas de diseño gráfico y arquitectura, pero solo fue en el momento en donde tuve una cámara en mis manos, en donde verdaderamente pude experimentar la luz y empezar a ver las consecuencias que tenía en la imagen. Al inicio, la luz natural era todo lo que usaba. Buscaba que todos mis proyectos, tanto de fotografía como video, tuvieran estas condiciones, pero con el tiempo se vuelve más que indispensable contar con elementos de iluminación artificial para optimizar tiempos y optimizar resultados. Obviamente esto nos permite controlar la iluminación en todos los espacios del set, de principio a fin. No dependemos de elementos que no están en nuestro control, como por ejemplo el clima. Cuando trabajo con luz artificial, igualmente siempre busco trabajar con luz continua, ya que esta me permite utilizar el mismo esquema o el mismo set de iluminación, tanto como para fotografía como para video. Y es ahí en donde ya se vuelve más que necesario trabajar con una luz como estas. La Nanlite Forza 300. En este caso estamos hablando de una luz de 300 watts y especificaciones de CRI 98 y TLCI 95. Pero bueno, ¿qué son estos índices y para qué nos sirven? Esa información, ¿qué nos aporta? El CRI o Color Render Index, índice de reproducción cromática, nos sirve para saber qué tan real es el color que puede reproducir una fuente de luz. Se calcula a partir de 8 colores de referencia y básicamente esta medida nos da un valor de 0 a 100 sobre qué tan pura es la luz que estamos usando y pues en este caso con la Nanlite Forza 300 tenemos 98, lo cual nos da una calidad pues increíble. Pero también tenemos el TLCI Television Lighting Consistency Index o Índice de Consistencia de Iluminación para Televisión. Este es un índice más reciente que calcula en base a 24 colores de referencia y en este caso tenemos 95 de 100, que nos sigue proporcionando una increíble calidad de color e iluminación. Pero bueno, ¿qué tenemos que esperar entonces de tener estos dos índices tan altos con respecto a las fotografías y videos que grabemos? No tener ningún color adicionado ni en nuestras fotos ni en nuestros videos, ningún magenta, ningún tono verdoso que nos impida percibir el color como realmente tiene que ser. Lo primero que me enamoró al abrir la caja donde venía la luz fue la maleta en donde empacas la luz. Cuenta con compartimientos específicos para cada elemento. Desde el controlador, adaptador de batería y cables. Esto es indispensable y súper práctico porque nos permite transportar con facilidad y sin riesgo a golpes. La calidad de los cables y los conectores son muy superiores comparados con otras marcas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Sus empates son seguros y ergonómicos. Además el cabezal pesa 2,3 kilos y cuenta con una fibra de carbono que le da un look increíble y por supuesto aporta que el peso sea reducido. De igual manera, los huecos de ventilación son de un metal resistente y permiten que la temperatura pueda regularse de la mejor forma. Pero hablando del ventilador, pues es importante destacar que es muy silencioso y podemos apagarlo inclusive del todo si necesitamos un silencio absoluto en el set. Pero la potencia de la luz queda reducida a un 50%, que igual sigue siendo más que suficiente para la mayoría de los casos. La capacidad de rotación del cabezal hace la diferencia para buscar posiciones de iluminación más cenitales. Creo que Nanlite encontró una solución muy simple a este problema. También cuenta con una montura Bowens, lo cual lo hace muy práctico para montar cualquier tipo de difusor sin importar el fabricante. Pero el elemento que verdaderamente llamó mi atención fue el controlador. Su construcción, diseño y practicidad son increíbles. Cuenta con una montura para baterías tipo V, pero viene con un adaptador que permite conectarlo a la energía fácilmente. Asimismo, la forma de montar la batería al trípode por medio de un adaptador es increíble. Permite tener un set más ordenado, que el controlador esté seguro y compacto. El uso del controlador es muy simple. Tenemos una perilla con la cual podemos controlar la potencia de la luz. Este indicador va de 0 a 100%. Nos encontramos con cuatro botones. Al presionar el primero, entraremos en una galería de efectos disponibles y con la segunda perilla podemos navegar entre ellos. Encontraremos desde efectos de tormenta hasta televisión. Al presionar el siguiente botón de trigger, activaremos el efecto que estemos utilizando, lo cual nos va a permitir usarlo en el momento preciso para el rodaje. En el siguiente botón, que es el de menú, podemos acceder a las opciones de configuración y navegar a través de ellas. Aquí encontraremos la opción para desactivar el ventilador y configurar las conexiones DMX. Y en el último botón podemos bloquear la potencia de la luz que tengamos seleccionada para evitar cambios en el set. Este video no es patrocinado por Promotronic, pero ellos nos enviaron esta luz hace unos meses para probarla. La hemos llevado a diferentes escenarios, diferentes producciones, tanto como para fotografía como para video. Su desempeño es increíble y por eso esa luz se va a quedar en el estudio. En Promotronic, Ricardo nos cuenta que tiene diferentes referencias de Nanlite. Esto es buenísimo porque hace unos años en Colombia esto era imposible de conseguir de manera tan sencilla. Así que vayan, chequen sus redes sociales y pregunten por las referencias de Nanlite. Recuerden que la práctica es el maestro. Nos vemos en un siguiente unboxing. Chao, chao. Chao, chao.